Porque leo mucho los portales La nata, usted criticó mucho la escenografía Sí, sí, usted criticó Y la máquina de los peluchos Cuando estaban en la pandemia, sí Sí Una porquería, después no lo vi nunca Sí, ¿se acuerda con los monitores? No eran monitores, eran los plasmas de Prosegur No, era Prosegur, un congreso de Prosegur Pero no te afanaban No, eso es lo bueno Bueno, esto Que quizá usted Está acostumbrado a ver Porque uno prende la tele un sábado a la noche Y está acostumbrado a ver PH Y no valora que detrás de eso que se ve Hay un formato internacional Eso me llamó la atención ¿Cuál estaría siendo el formato? Ay, la nata, pero Bueno, a ver, la estructura base Es un tipo hablando con otros, digamos Esto me parece que se inventó No lo quiero decir un sonar Porque que lo estamos vendiendo justo ahora Justo ahora Justo ahora que estamos Entre la Paramount y la CBS Y usted me viene a decir Que esto ya está inventado Y ahora qué hacemos, la nata ¿Y dónde está el formato? Bueno, yo pregunté lo mismo que usted Pero no de porfiada Para tener precisiones para el relato Básicamente Bueno, me dijeron Hay una estructura base que es El árbol de la vida Es ese momento emotivo Donde uno recorre algún pasaje ¿No? De esos conmovedores Íntimos e intimistas De su propio derrotero Súper espontáneo Me imagino que es esto Pero por supuesto No es que estamos No es que estamos No está produciendo No está preproducido No, no, no No es que googleamos a ocho manos Y hasta que no encontramos algo Que sea No, 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 no De ninguna manera Después, el punto de encuentro Que es ese momento tan encantador Donde los cinco invitados Se paran en sus respectivas posiciones Y el conductor también De manera espontánea Y absolutamente random Tira consignas Que no es que estén prefabricadas En función de la historia Y las anécdotas No, de ninguna manera Entonces, por ejemplo Va Natalia de Negri Y dice ¿Alguno de ustedes tuvo una experiencia Con un jarrón? Y bueno, ahí pasa Pero No, la corte le dijo que no Entonces se lo recordaremos Bien Entonces, punto de encuentro Y la mesa La mesa donde Bueno, justamente Con alguna vitualla de por medio Algún vinito espirituoso Bueno, nos ponemos de acuerdo O no Sí, en charlar de temas varios No vaya a pensar Que esto ya lo hizo Mirta Alegrán Hace más de 50 años Porque no tiene absolutamente Nada que ver una cosa con la otra Bueno, teniendo este formato internacional Tan claro Y tan prometedor Entre nuestras manos Lo que hizo la gente de PH Es armar una edición en inglés Uy, qué bueno Anteayer se grabó Un programa Yo le digo Sí Yo hablo horrible inglés Pero garpo para ver ese piloto Porque debe ser de cagarse de Richard Usted dice Sí Me gustaría verlo George Con alguien que hable perfecto Sí Con Flavia Pitell al lado Con Flavia pongan eso Sí, yo también lo vería Con Santi Cafiero Sí, con Santi Cafiero al lado No, no, bueno No sería el caso Bueno